...un par de días, ya veremos, no es que hay un tiempo, viene un viaje a Barcelona, no. ¿Juan Ignacio Didegna? Estamos solamente a una firma de cerrarlo, con un tema de respecto a Racing, no se presentó hoy absolutamente nada, está todo cerrado y acordado por un préstamo de un año. Beto, ¿cuál será la ponencia de Barcelona para el Congreso extraordinaria de Cuervo? No, sin dar detalles públicos, lo vamos a hacer en el Congreso, pero tenemos también nuestras ideas en conjunto, en las cuales queremos exponer para intentar Granito Arena en el mejoramiento del fútbol ecuatoriano. Beto, es un gran negocio lo de Juan Ignacio Dineno, en la parte de dinero no es lo que se estaba mencionando, de 30.000, de 150.000. Yo no sé de dónde sacaron esas cifras que realmente molestan, pero bueno, ya está, sabemos que esto es Barcelona. Bueno, entiendo que vinieron desde el exterior, inclusive de Colombia, porque él estuvo a punto de arreglar con el Deportivo Cali, y creo que eso es lo que le ofrecieron a él. Él viene por mucho menos aquí, por mucho menos, con un deseo y ambición muy fuerte de triunfar en el equipo más grande del Ecuador. Todo acordado, solo la firma falta. Sí, sí, está todo cerrado, absolutamente. A Rollo estamos muy cerca también del acuerdo, es un jugador que siempre queremos aquí, y lo decimos siempre que nos preguntan, y estamos muy cerca. Lo que pasa es que, como decimos, estamos a una firma. Por un tema de la fiesta, la fecha, el presidente Racing Condineno estaba de viaje. Por esos temas no pudimos hoy revelar dos o tres nombres más cerrados. Nosotros somos de dar nombres cuando están cerrados los temas, y el tema de Arroyo también se... hemos avanzado mucho, estamos muy cerca. ¿Gremio aceptó esa oferta que le hizo Barcelona? Sí, de momento estamos prácticamente cerrados con el jugador, y con Gremio también muy cerca, sí. Se está manejando todo, en las próximas horas tenemos la posibilidad de ya cerrar. ¿Mercado le interesa a Kevin? Hemos avanzado algo, él tiene una propuesta del exterior, y en las próximas 48 horas también decidirá si él acepta o viene a Barcelona. ¿No hay rico en el alto? No, no. ¿Cuánto tiempo realmente faltaría para lo que sea el equipo 2018? Entre dos o tres, nada más, no va a haber muchas novedades más. El tema de Huachovera, que había la posibilidad de llegar a Guayaquil City, ¿se cierra esta posibilidad o no? No, no, ni se cierra ni se abre. Es uno de los equipos en los cuales tenemos una gran relación de amistad, nos hicieron llegar su interés por tenerlo, y entre ellos otros más. Otros más. Entonces, empezamos todos, todos los equipos que usted quiera del fútbol ecuatoriano quieren a Huachovera, porque es así. Entonces, juntos definiremos en las próximas horas con el jugador, porque él realmente lo que quiere es tener continuidad, y también, por ejemplo, si llega Michael Arroyo, va a estar un poquito más tapado, ¿no? Entonces, ahí pensaríamos que lo mejor para el club y para el jugador es que juegue en otro lugar. ¿Esperan a Mario Pineda? ¿Esperan a Mario Pineda? Lo de Pineda recién lo comentaba. Nosotros, sinceramente, como el caso de Alves, no quisiéramos que se vayan. El caso de Jonathan le manifestó directamente al presidente que él quería aprovechar la oportunidad en el exterior por la diferencia económica. Y ahí ya no podemos hacer mucho. Y en el caso de Mario, él se reunió con nosotros antes que termine el año y nos dijo que tenía un tema familiar y que su familia, por un tema justamente de un problema a nivel, inclusive, salud, quisieran estar en quito un tiempo, en la cual ya nos complica a nosotros, porque en ningún momento estaban o están nuestros planes que Mario pueda dejar el club. Lo apreciamos a nivel personal y también como profesional todo lo que dio hasta el momento. Creemos que puede dar mucho más. que es, pertenece a Barcelona, así que él, de momento, debe presentarse a entrenar con el resto de sus compañeros. ¿Tiene ninguna oferta por Mario Pineda? No, de momento no. ¿Cómo quedó la relación con Calderón, que es en Nicoloya, Universidad Católica? Sí, claro. Uno de los jugadores también, al venir Víctor, también es el mismo caso. Richard necesita jugar, es un chico joven. Inclusive hemos extendido su contrato con la idea de que él pueda tener continuidad. y pueda retornar a Barcelona, que es el dueño de sus derechos. ¿Un año a Católica, Richard? Un año a préstamos, sí. ¿Y Huacho Vera? Huacho Vera es lo mismo, recién lo dije. Tiene algunas propuestas para ir a jugar, en las cuales, por ejemplo, si cerramos lo de Michael en las próximas horas, seguramente daremos la oportunidad a Huacho para que acepte una de las propuestas que son innumerables. Cerca de cuatro o cinco clubes del fútbol ecuatoriano quieren contar con Huacho. ¿Aleman se queda en estudiantes, Beto? Lo de Michael podría ser un año o dos. Estamos definiendo eso. Beto, ¿se queda Alemán en estudiantes los seis meses que le restan de contrato? De momento sí, no hemos tenido alguna novedad. Para nada. Tenemos un préstamo por un año que vence en junio de este año, 2018. Chompipa Bedoya va un año para el Deportivo Cuenca. ¿Cómo le dicen? Chompipa Bedoya. Ah, no sabía que le decían. ¿Es el otro? Exactamente. Sí, otro de los que necesitaba jugar y que como vidriera también se ha hecho un préstamo al Deportivo Cuenca. Si Pineda se va a Liga de Quito, ¿podría venir José Francisco Junior a Barcelona? No, no, porque no depende de una cosa o de otra. No queremos mezclar en absoluto y el presidente es tan delicado y tan ético que nos manifestó eso y no lo vamos a hacer y tampoco tengo por qué pensar que va a ser Liga porque en ningún momento no se ha hecho ninguna propuesta. ¿Cómo sigue el tema de la noche amarilla? Tal vez está ya el jugador definido para la estrella que se va a presentar. Mirá, yo me pongo con un micrófono a este lado con un grabador y le quiero preguntar eso a cuentas porque no tengo ni idea. Realmente eso lo maneja la gente de Mercadeo, lo maneja Juan Alfredo con la agencia que trabaja con nosotros. Así que como yo llegué anoche de Buenos Aires, tengo las mismas inquietudes. ¿Rival? No tengo ni idea, sinceramente. Una consulta puntual, si es que no llega a salir Alves al tener a Nahuel Pan y ahora que usted confirma dinero, ¿no hay inconveniente teniendo 3-9? Pero no tengo por qué pensar en problemas imaginarios, ¿no? Si existen, ya veremos y si no, tranquilo. Lo que nos dijo Jonathan es justamente que él quería aprovechar la oferta del exterior y bueno, nosotros no podemos como club cortar la posibilidad de un jugador. ¿El Pan había un interés de Banquino? Sí, nos llamaba algún empresario pero enseguida nosotros por ética, como debe ser, lo derivamos al representante de Nahuel Pan, porque sí, el jugador fundamentalmente es el que debe aceptar la propuesta para después hablar con el club y no, 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 no está en los planes del jugador salir de Barcelona. ¿Cuándo se cerraría con Dineno? ¿Cuándo llegaría al país? No viene al país y no le estamos preparando que viaje directamente a la pretemporada.